San Miguel de Allende es una ciudad del Estado Mexicano de Guanajuato. Es parte de la macroregión del Bajío y es cabecera del municipio homónimo y uno de los principales destinos turísticos de México. Se encuentra a una altitud de 1.910 metros y está situado a 70 kilómetros de Santiago de Querétaro y a 274 kilómetros de la Ciudad de México. En 2012 se declaró a San Miguel como Pueblo Mágico, siendo retirado a este título en el 2008 debido a que el 7 de julio fue inscrita por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad bajo el título de Villa Protectora de San Miguel y Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco. La distinción se otorgó debido a que su aporte cultural y arquitectónico al barroco mexicano y a su importancia en la lucha de la independencia de México de España. En 2017 fue nombrado por la revista TravelAzure como la mejor ciudad del mundo por su calidad en el servicio, amabilidad, gastronomía, limpieza, experiencia de compras, y movilidad, además de su gran aportación cultural, belleza arquitectónica y lugares de diversión. El día de hoy me encuentro en San Miguel de Allende. Vamos a descubrir su centro, su arquitectura y muchas de las cosas que tiene para ofrecernos. ¡Vámonos a esta épica aventura! 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 ¡Hola! ¿Qué tal a todos amigos familia Casolibers? El día de hoy nos encontramos desde la paradisíaca ciudad. ¿Qué les digo ciudad? Un monumento de pueblo. Ya no un pueblo mágico desde el 2008, porque hoy, desde el 2008, es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Yo me refiero a San Miguel de Allende. Y yo sé que ya conocían y por bien no ponen el título, porque historiamente vamos a presumir que estamos en San Miguel de Allende. Y un icono representativo de San Miguel de Allende es su catedral de estilo neogótico, datada del año 1822. Así que esa es la parte que está aquí atrás. Y yo creo que muchos de los que han venido aquí, conocen este primer cuadro de la ciudad. Y siempre es como muy representativo tomarse la fotografía, como todas las personas, aquí en la catedral. ¡Miren nada más! ¡Qué belleza! Todo el mundo se toma la foto de este lado, si se dan cuenta. Y bueno, de acá tenemos, este... Miren nada más el pico más alto. ¡Guau! que le pasa a la mujer del oro cuando van saliendo de la ciudad golpea hacia atrás, que la sociedad se convierte en sal, en un estado de sal cuando solamente volteamos hacia el pasado para reprochar, para reclamar para destacarnos en esas heridas, no se cambia, se lastima más hay que aprender a cambiar en este año que estamos ya casi por concluir, a pocos días que están bien dispuestos para hacer un cambio, para tener un buen fin no digo que te vas a comprar una televisión o un colchón para que tengamos un buen fin también en nuestra vida un buen fin de año, esto aprendí de este año esto me llevo para cambiar, para ser mejor siempre podemos mejorar en vez de nosotros, Dios ya nos ha dado la gracia y bueno, como les platicaba, pues esto es como lo más icónico se puede decir que es San Miguel Allende que es esta estructura que ustedes están viendo este monumento de lo que es la catedral y pues San Miguel Allende se debe principalmente pues el nombre al fraile San Miguel o Miguel, más bien dicho que es su nombre, que es esta estatua que está aquí espero que la puedan ver, porque estamos a contraluz y también a un héroe caudillo de la independencia que es Allende y bueno, esta es la casa de Allende y aquí vamos a entrar al museo ahorita para conocer un poquito de la historia de este celebre personaje este insigne personaje y este es el museo histórico de San Miguel de Allende y vamos a intentar conocerlo vamos a pasar por aquí a ver qué es lo que tenemos a ver, nos vemos y nos vemos y nos vemos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Los esperamos con mucho gusto Gracias por ver el video 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 San Miguel de Allende es sin lugar a dudas un lugar extraordinario, un pueblo más allá de que patrimonio de la humanidad, van a encontrar en sus calles, en sus caminos empedrados, una gran riqueza cultural, una gran diversidad de restaurantes, de bares, de cafeterías y de muchísima cultura que es lo que tiene este pueblo para darnos. Y qué padre que hoy podemos estar aquí conociendo más acerca de este maravilloso, extraordinario lugar, yo creo que es de las ciudades más bonitas o de los pueblos más bonitos que hay en México, sin demeritar ninguno de los que he estado, sin embargo, por algo es esa riqueza tan grande que tiene cultural San Miguel de Allende. Así que aquí también una cosa muy particular es que muchas personas anglosajonas norteamericanas han decidido este destino o el lugar de San Miguel de Allende como el lugar para vivir. Y hay muchísimos americanos que ya viven, que ya residen aquí porque es un lugar muy tranquilo, porque es un lugar, no sé, muy folclórico. Y pues es lo que vamos a estar, es lo que estoy viendo, hay muchísimos turistas de muchas nacionalidades, es un atractivo internacional San Miguel de Allende. Y pues es lo que vamos a estar. 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 Después de un largo recorrido, mis queridos amigos y familia Casoliver, todos los Casoliver que están ahí en el canal, pues terminamos hasta aquí nuestra épica aventura en San Miguel de Allende. Un lugar mágico, extraordinario, que yo creo que con todos los datos que ya les di y con todas las cosas que ustedes ya vieron, seguramente les van a dar ganas de venir y de estar aquí también. Terminamos en el primer cuadro en el primer cuadro en el cuadro en la ciudad, pues también dentro de la plaza y atrás de mí y aquí está también la catedral, que ustedes ya conocen. Y de este lado, pues todo lo que es el área de gastronómica, varias y bueno, en fin, muchas cosas más aquí. Como se han dado cuenta, hay mucha gente americana, anglosajona y que viene a disfrutar, pero también mucha gente que aquí va a venir y que les encanta estar en este paradisíaca ciudad de México, San Miguel de Allende. Un lugar internacional para que todo el mundo lo disfrute y vengan bien a estas épicas aventuras, a ver su aventura de aquí en San Miguel de Allende. ¡Hey, hombre, te envío a México! ¡A México! ¡A México! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!